¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Tanto Vox como Ciudadanos ya han presentado sendas solicitudes de recurso ante el Tribunal Supremo contra los indultos, contra los nueve condenados por sedición indultados por el Gobierno. Vox lo ha hecho como partido político y tiene posibilidades de prosperar ya que ejerció la acusación popular en el juicio por lo que se considera legitimado para impugnar la decisión del Gobierno. Ciudadanos, por su parte, ha optado por que sean Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa e José María Espejo, quienes recurran a título particular al considerarse afectados por el proceso soberanista como exdiputados del Parlamento catalán. Es una vía similar a la anunciada por Pablo Casado del Partido Popular al considerarse afectado por las intenciones de los CDRs de atentar contra él. Yo quiero anunciar que voy a solicitar la legitimación para presentar un recurso contra los indultos concedidos a los presos secesionistas. Y lo digo porque creo que somos parte afectada. Después de que la semana pasada se conociera que un juez, después de haber valorado el informe de la Guardia Civil, haya tomado declaración a unos CDR que reconocieron que estaban investigando a personas del Partido Popular, entre ellos a mí, para atentar contra ellos, yo creo que en este caso podremos decir que si los CDRs son la continuación del 1 de octubre, si son aquellos a los que el señor Torra les decía seguir apretando, si son aquellos que reportaban sus acciones al presidente de la Generalitat, al que le apodaban Gandalf, podremos decir que somos parte perjudicada. Y buena polémica también la que han desatado los obispos catalanes al apoyar los indultos. La Conferencia Episcopal Tarraconense, que aglutina a las dos provincias eclesiásticas catalanas, ha emitido una nota en favor de las medidas de gracia. Una postura que ha obtenido el respaldo de la Conferencia Episcopal Española, cuyo secretario general, Monseñor Luis Arguello, ha reconocido que hay diferentes sensibilidades y ha apostado por el diálogo. Pero nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo. Estamos por la aplicación de la ley. Estamos porque se respete la justicia, lo cual supone el respeto de la división de poderes. Estamos porque no haya actitudes inamovibles. Y estamos porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad que haga posible que abordar un asunto cada vez más enquistado y que ha ido creciendo y se ha hecho un problema en el interior mismo de la sociedad catalana y en el conjunto de España poder abordarlo. Pues más gasolina en las brasas que ha ido a verter esta polémica. César. Yo, enlazando con este último total que nos has puesto, querido Javier, de la Conferencia Episcopal, yo lo que me pregunto es por qué la Conferencia Episcopal, en primer lugar, tiene que terciar en esta materia y, en segundo lugar, hacerlo y hacer una valoración de parte porque es que la Conferencia Episcopal, no sé si es que ya forma parte del entramado nacionalista, porque le ha comprado todo el argumentario. Es que aquí no hay ningún conflicto. Aquí lo que hay es una clase política nacionalista delincuente en Cataluña que ha montado toda una escenificación y una ensoñación para justificar su golpe de Estado y para conseguir fines que son ilegales e imponerlos a más de la mitad de la sociedad de Cataluña, por cierto, que son anticonstitucionales, que han dedicado un montón de dinero público a fines ilegales, que fueron juzgados por esos terribles y gravísimos delitos y ahora la Conferencia Episcopal dice que hay que dialogar, pero vamos a ver, ¿es que dialogar con quién? ¿Con delincuentes? Lo próximo que vamos a oír, ¿qué va a ser? ¿Que una mujer que vaya a ser violada tiene que dialogar con el violador? ¿A que no? ¿A que eso de momento a nadie le da por justificarlo? ¿A que no? Entonces, ¿cómo se puede decir que hay que dialogar con delincuentes? Con delincuentes no hay nada que dialogar. Por tanto, la postura de la Conferencia Episcopal, la verdad es que me decepciona sobremanera, como católico, porque yo soy católico, evidentemente. Entonces, a mí no me sienta aludido por ese mensaje que han dado los obispos, estoy radicalmente en contra, y gracias a Dios mi fe no depende de lo que diga el órgano de gobierno burocrático de la Iglesia en España, porque además creo que en puridad es contrario, incluso a la moral católica, precisamente, porque hasta Juan Pablo II se reunió con la persona que intentó asesinar en la cárcel y Juan Pablo II, en lo personal, le perdonó. Pero a Juan Pablo II jamás se le ocurrió pedir la liberación de su asesino o de la persona que intentó asesinarle, mejor dicho, ¿verdad? Porque es que una cosa es el perdón moral o el perdón en el orden divino que eso competa a Dios nuestro Señor, y otra cosa es el castigo terrenal por los delitos cometidos que no tienen nada que ver. Es que tener que recordar cosas tan uvias a mí me da mucha vergüenza, la verdad. No, Roberto, ¿cómo lo ve usted? Bueno, vamos a ver. Voy a empezar contestando a una cosa que ha dicho Almudena antes que te quiero, la que quiero clarificar, porque fui testigo de ella directamente. Isabel Díaz Ayuso, con el buen criterio que la caracteriza, ha hablado de que no está dispuesta a pagar la fiesta de estos miserables. Luego también el miserable de Ávalos, que hay que ver que eres un auténtico canalla, Ávalos. ¿Cómo se te ocurre decir que amenazar al Tribunal de Cuentas por pedir que los criminales del 1O devuelvan el dinero malversado? ¿Cómo se te ocurre, Ávalos? Si es que no tenéis dignidad, ni tenéis vergüenza, ni tenéis honor, ni tenéis nada de nada. Bien, pero sí te quiero decir, para que lo sepa la gente, para que lo sepa Almudena, que desgraciadamente el dinero malversado se lo dio mi exalumno Montoro. Cristóbal Montoro estaba obligado, por ley, a controlar hasta el último euro que le daba a los nacionalistas catalanes, y no lo hizo. Yo le escribí una carta muy dura, diciéndole que estaba financiando el golpe de Estado, y fue lo que hizo. Y el señor, mi antiguo alumno Montoro, como ministro de Hacienda, y su jefe indígena, jefe... El presidente... Ya ni se acuerda de su nombre. Fíjese, parece mentira. Vamos a ver, lo que quiero decir... Antes, solo hacía falta preguntarle... El dinero que van a malversar... Solo hacía falta preguntarle la hora a don Roberto, para que dijera, ¡ah, maldito Rajoy! Y no sé qué, y ahora ya ni se acuerda de su nombre. Lo que quiero decir, el dinero que ha malversado es un dinero... No grite, no grite, no grite. El dinero que ha malversado, sí, ya lo hemos oído, se lo dio Montoro. Muy bien. ¿Qué le parece la postura de los obispos? La postura de los obispos es una canallada que no tiene nombre. No me sorprende nada en absoluto, porque la conferencia episcopal ya la hizo cuando permitió, cuando permitieron ustedes, que son una banda de auténticos miserables, porque no se les puede denominar de otra manera, cuando permitieron que sacaran el cadáver de Franco, que violaran una basílica católica, que le torcieron el brazo al prior, que no tenéis vergüenza y espero que acabéis todos ardiendo en el infierno, que es donde os corresponde, no protestaron en absoluto. Cuando Franco había salvado decenas de miles de sacerdotes que habrían sido exterminados, como exterminó y se jactaba de ello el criminal de la Generalitat, el presidente de la Generalitat, de haber... que se jactaba de haber exterminado... Sí, pero Roberto, ahora no estamos hablando de Franco. Y lo permitieron. Bueno, esto... Lo que acaban de decir... el secretario general, no hay por dónde cogerlo. ¿De dónde narices sacas tú que eres partidario del diálogo y del cumplimiento de la ley? Pero es que nos tomas por imbéciles. Es que nos tomas por imbéciles. Dices una cosa y la contraria. De verdad es que sois una vergüenza para los católicos españoles el que mantengáis esta postura. Y nada más digo una cosa respecto a las peticiones al Tribunal Supremo. Señoras y señores, para nuestra desgracia, el que parece que va a entender las querellas que se están presentando por Vox, por Ciudadanos y por el PP, es la Sala Tercera. La Sala Tercera fueron los mismos señores que consideraron de urgente necesidad desenterrar a un cadáver que llevaba 43 años. De extraordinaria y urgente necesidad. Consideraron estos tíos que ahora van a opinar sobre los indultos. Ya pueden imaginar ustedes que estos señores no tienen legitimidad moral para nada de ellos. Yo lo que espero es que, por lo menos Vox, que es el que más está legitimado, que pidan ustedes que rechacen el que determinados magistrados que estuvieron en esta postura absolutamente indigna y que les inhabilita para el ejercicio moral de su cargo, que los rechacen en esto. Porque si no, lo que va a pasar ya lo sabemos. Aparte de que estos tíos se van a tirar un año o año y medio antes de decidirse. Ese es el problema. Veremos qué recorrido tienen estos recursos. Habrá que irlo viendo. Como saben, en principio van a ser tres diferentes, cada uno por distintas vías. Veremos hasta dónde llegan. Pero sin duda lo que ha venido a caldear los ánimos ha sido esta postura de los obispos catalanes y esta postura de la Conferencia Episcopal Española que no ha censurado ese tema y que recurren a esa palabra diálogo y concordia de una manera excesivamente amplia. Bueno, es que últimamente estamos viendo cómo se bastardea no solo una media gracia como los indultos, sino la palabra diálogo. Yo se lo he oído demasiado al jefe de la banda de Sánchez, o sea, a Pedro Sánchez, cuando también dijo que había terminado el tiempo de la justicia. Estamos oyendo continuamente declaraciones que te ponen los pelos de punta si sabes lo que es la democracia. Porque están fuera del ámbito democrático. Yo creo que hay que tomar nota de cuestiones que han sucedido como la de los empresarios catalanes, que como bien dijo Isabel Díaz Ayusa, pues que paguen ellos la fiesta. Claro. Pero también lo que ha sucedido hoy en la Conferencia Episcopal, pues que paguen ellos la fiesta. ¿No? Porque están defendiendo al final unos indultos que lo que vienen es a romper la convivencia entre españoles. Y eso no se puede enmascarar detrás de palabras como diálogo, concordia o la grandeza de la democracia, como dijo Pedro Sánchez el día que mancilló la Constitución, que mancilló a la justicia otorgando esos indultos. Con respecto a lo que nosotros vamos a hacer, estamos estudiando en estos momentos la acreditación del interés legítimo. Es decir, la legitimación activa es lo más importante en esta cuestión. Como bien ha explicado Roberto Vox, tiene legitimación activa porque fue parte del proceso. Estuvo personado, sí. Entonces nosotros lo que queremos es personarnos, pero estando seguros que eso se va a aceptar. Tenemos un plazo de dos meses, no tenemos prisa por presentarnos porque los plazos en la justicia son los que son. Se ha reunido hoy el comité jurídico del Partido Popular, que encabeza Enrique López, que también es consejero de Presidencia de Justicia Víctimas Interior de la Comunidad de Madrid. Y yo deduzco que lo que estamos estudiando es personarnos primero y pedir la acreditación como persona jurídica al Tribunal Supremo para luego presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. En todo caso, es evidente que el recurso tiene que ir por la violación del artículo 14 de la Constitución que establece la igualdad entre españoles. Y hay que decir que más de 2.600 personas pidieron el indulto a la banda de Pedro Sánchez el año pasado y apenas se concedió una veintena. Y que sin embargo aquí, que estamos ante unos delincuentes que no se han arrepentido, que lo van a volver a hacer, y donde Pedro Sánchez antepone la voluntad política a la justicia, lo cual es una seña de identidad, de totalitarismo, pues vamos a tener que ir por la igualdad ante la ley de todos los españoles. Y por qué a estos señores se les ha concedido y a los más de 2.000 que lo han pedido el año pasado, ni les contestan. Y es que, además, estaba pensando otra cosa en relación a la conferencia episcopal, que ya que le da por meterse en cosas que a lo mejor no se tendría que meter, pues hombre, que se preocupe también por los catalanes constitucionalistas, que son católicos, que hay unos cuantos. Por ejemplo, ahí ya se ha denunciado en múltiples ocasiones que en la mayor parte de las parroquias de Cataluña apenas hay misas en español para los que quieran oír misa en español, que está muy bien que haya misas en catalán para los católicos que quieran oír misas en catalán, faltaría más, pero ¿por qué no puede haber misas en español para los catalanes hispanohablantes? Que los hay. Y de hecho, según la Generalidad de Cataluña, el 52% de los catalanes, dicho en la terminología nacionalista, el 52% de los catalanes tienen como primera lengua el español, no el catalán. Esos son los propios estudios del gobierno autonómico de Cataluña. Y todos ellos tienen como lengua el español. Claro. Todos. Evidentemente. Todos los catalanes saben perfectamente castellano. Los mejores, los peores, pero saben. Claro, porque el castellano es tan lengua propia de Cataluña como el catalán, que esa es otra de las múltiples mentiras del nacionalismo. O cuando habla de lenguas propias para hablar de las lenguas regionales. Porque las lenguas autonómicas serán oriundas solamente de una parte de España. Pero es que el español es tan propio de Cataluña como el catalán. Y porque hay catalanes que son tan catalanes como los que hablan catalán, pero que hablan español. O los gallegos, no sé, es menos gallego por hablar una lengua que otra. Solo faltaría. Tenemos el gran privilegio, los catalanes, de poder hablar en dos lenguas magníficas con mucha historia y muy ricas en literatura. Pues eso. Y también me pregunto ¿por qué la Conferencia Episcopal? Ya que se preocupa por estas cosas, ¿por qué no llamó a capítulo a los muchos curas que vimos vídeos en Internet que hacían homilías a favor del independentismo en la celebración de las misas? Con el consiguiente escándalo y disgusto y rechazo de los creyentes. Ahí no hicieron ningún comunicado de protesta. Ahí no. Ahí no. ¿Y por qué la Conferencia Episcopal no se preocupa de que no se cedan locales parroquiales para promover causas independentistas o para que lo usen las asociaciones del independentismo como al Morran, digo Arran, que siempre me equivoco en el nombre y toda esta gentuza? ¿Verdad? Porque es que cedan, claro, es que cedan locales parroquiales. Claro. Es que, ¿qué salió? Pensando, muy buena. Que cedan locales parroquiales para esta gentuza de la CUP, etcétera, etcétera, locales que son de la Iglesia, que deberían estar al servicio de causas nobles y no al servicio de matones como toda esta gentuza pseudo-subvencionada que lo único que hacen es coartar la libertad de todos aquellos que no le brindan o que no siguen las tesis del nazi o analismo. Y eso es lo que debería preocuparse. Oye, recuérdame, refrescame la memoria. ¿La Conferencia Episcopal hizo algún comentario o alguna nota cuando el clero vasco se negaba a oficiar responsos y funerales por víctimas asesinadas por los terroristas de ETA? No, y que yo recuerdo además y mucho menos cuando sacaban... No, era por recordarlo. Sí, y mucho menos tampoco decían nada cuando a los pocos que oficiaban sacaban el féretro por la puerta de atrás. No, no, nunca dijeron nada. De eso nunca dijeron nada. Pero fíjate, es que yo estaba pensando antes, hablaba César de Juan Pablo II, es verdad, que fue a visitar al IACA, a prisión, que es el señor que intentó matarle allí en Roma en el Vaticano y le dio su perdón y le dio su perdón personal pero no pidió su escarcelación y es que quizá Juan Pablo II a diferencia de algunos se había leído bien la Biblia y sabía aquello de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y algunos están muy acostumbrados a mezclarlo. Ah, pues te ha pedido la palabra y se la lanzó de inmediato. Pero tan rápido. Claro. No me la esperaba. Tan rápido. Bueno, pues nada, se la retiro. Sigamos con otras cosas. Venga, don Roberto. A ver, a ver, a ver. La verdad es que doña Almudena me está dando un poco la pauta de algunas cosas que no se las tenía pensadas. La pauta para bien, seguramente. Bueno, no sé si para bien o para mal. Almudena, ponte el chaleco ante el barras que bien. Lo que voy a decir de todas maneras que quede muy claro que es de mi absoluta y exclusiva responsabilidad el llamamiento que voy a hacer es de mi exclusiva responsabilidad. Hace usted bien en decirlo aunque yo creo que nuestros espectadores saben sobradamente que todo lo que usted dice es de mi absoluta responsabilidad. Y doña Almudena no tiene ninguna culpa en lo que voy a decir. Espero yo tampoco tener ninguna responsabilidad con lo que vaya usted a decir. Usted tampoco. Usted tampoco. A ver. Ni don César. A ver. Ante este cúmulo de infamias ante este cúmulo de traiciones que no se habían visto en España bueno, en lo que es la historia de España algo como lo que ha sucedido ahora no se había visto desde el mes de julio del año 711 en la batalla de Guadalete donde los hijos de Vitiza y el obispo Donopas traicionaron el tercer día de la batalla cuando estaba casi ganada contra los árabes bereberes y cambiaron la historia de España. Bueno, desde entonces no ha habido ni Fernando VII ha llegado a hacer las felonías que está haciendo este canalla porque por lo menos Fernando VII no estaba destruyendo España se la quería entregar pero enterita al otro pero estos la están destruyendo. Bueno, ante este cúmulo de canalladas ustedes dirán qué es lo que ustedes pueden hacer personalmente las personas que me escuchan a nivel personal porque muchos van a pensar bueno, es que estamos indefensos es que no no podemos hacer nada y luego después del día 13 de la manifestación del día 13 donde hubo un cuarto de millón de personas que me comentó a mí la Policía Nacional que estaban allí hicieron unos discursos mi querida Rosa y algunos más que la gente estaba encendida realmente encendida estábamos allí hicieron unos discursos que fueron un jarro de agua fría cuando podían haber cogido y haber hecho un llamamiento a que la gente fuera a manifestarse ante la Moncloa que es lo que tendrían que haber hecho hubiera tenido una repercusión internacional y al final fue una ocasión perdida y lo siento lo siento porque bueno fue perdido bien vamos a ver señores y señores primero conferencia episcopal ¿qué tienen ustedes que hacer? pues es muy sencillito lo están haciendo ya lo tenemos que hacer ya todos desgraciadamente de aquí al fin de mes poner la cruz a la iglesia católica yo no voy a poner la cruz para la iglesia católica ustedes hagan lo que quieran si tenemos una conferencia episcopal que están traicionando a la grey católica que están traicionando la conciencia católica no se merecen que les demos nuestro dinero primera cosa que pueden hacer ustedes ustedes lo deciden segunda cosa y esto me parece más importante todavía una parte de los fondos europeos y esto Almudena se lo puedes decir a tu jefa van a ir los fondos europeos van a ir básicamente a tres sitios lo digo porque el próximo día Ayuso tiene el próximo 9 de julio tiene una reunión con el felón y le va a decir que los fondos europeos que le toquen a Madrid bueno pues te van a torear todo lo que puedan los fondos europeos los van a dedicar al marxismo ecologismo a los feminazis y a los empresarios catalanes independentistas básicamente y a los empresarios de libres traidores que hay unos poquitos bien eso por un lado entonces ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? y desde aquí les hago el siguiente llamamiento es lo único que pueden hacer pero que les harían un daño impresionante miren ustedes en Cataluña en Cataluña esta banda de esta organización criminal que es como la denominó en el auto el el tribunal supremo esta organización criminal ha estado desde hace años boicoteando todos los productos que no están fabricados en Cataluña y habla de que se compren productos de proximidad dicen ellos es decir hay un boicot institucionalizado de los productos no fabricados en Cataluña sobre todo los fabricados en otras regiones de España menos con los fabricados en Francia en otros sitios ¿saben ustedes señoras y señores el superávit comercial que tiene Cataluña con el resto de regiones españolas? 20.000 millones de euros tiene esta panda de canallas estos empresarios independentistas canallas entonces primera cosa que deben hacer ustedes y esto insisto es mi opinión personal primera cosa que deben hacer ustedes si es que quieren hacer algo si no quieren hacer nada y les parece muy bien lo que están harán lo que quieran ustedes de la idea que considero oportuna lo que considero oportuno primero no compren ustedes hasta que esto se arregle productos catalanes es muy fácil ustedes miran miran en la etiqueta y verán donde está fabricado y sobre todo no compren productos de estas empresas que están dirigidas por enemigos de España con la CAO perdóname vamos a ver don Roberto es innecesario usted ya ha dicho lo que quería decir y nuestros espectadores tienen conocimiento sobrado para tomar sus propias decisiones no le voy a permitir que usted dé marcas comerciales ustedes hagan lo que quieran don Roberto tiene aquí toda la libertad del mundo y yo se la otorgo para decir lo que quiera él lo ha dicho ustedes toman la decisión que quieran evidentemente piensen una cosa piensen una botella de cava ¿qué van a hacer con ella? una botella de cava que es un vino espumoso que se fabrica en Cataluña que se mete en un vidrio que han fabricado en Aragón con un corcho que procede de Extremadura y que da trabajo a multitud de personas de muchos lugares de España cuando abran descorcho en una botella de cava no piensen solamente en que si es un producto catalán y si puede ser de los separatistas o de los nacionalistas o de si merece o no un boicot piensen que es un producto español fabricado por españoles con componentes españoles con muchas personas que tienen trabajo y son españoles vaya por delante y a partir de aquí con otorgándole absoluta libertad a don Roberto para que haga lo que quiera y él está en su derecho de comprar o no comprar lo que considere oportuno sean ustedes en todo caso los que decidan lo que quieren hacer decidan lo que quieran pero estoy totalmente en desacuerdo con tu punto de vista muy bien pues eso se llama libertad don Roberto y por eso me encanta invitarle a este programa porque usted y yo no siempre coincidimos otras muchas veces sí y admiro su docto conocimiento en materia económica pero en otras cosas no estamos de acuerdo y justamente eso es lo que enriquece este programa que es un espacio de libertad don César yo creo que lo has resumido perfectamente fomentar el boicot contra productos españoles fabricados en una determinada parte de España no hace más que alimentar las tesis de los enemigos de España de que tenemos fobia a determinada parte de España es que como no puede ser de otra manera y yo tampoco coincido con lo que ha dicho don Roberto también coincido que cada cual que haga lo que quiera pero yo acabo de hacer mi declaración de la renta la he presentado de hecho ayer mismo y yo sí que he puesto a la cruz a favor de la iglesia católica porque la actividad social que hace Cáritas los roperos de reparto de ropa los comedores de las colas del hambre toda la acción social los hospitales las residencias de ancianos los colegios toda la labor social que realiza la iglesia católica no tiene la culpa de que la conferencia episcopal en el tema de los indultos no haya estado a la altura que le corresponde o se haya entrometido en algo que no le corresponde yo soy muy partidario no no don Roberto permítame terminar permítame terminar que yo no le he interrumpido si es tan amable por favor y sobre todo no gritemos sobre todo que los micrófonos funcionen claro pues perdón por haber alzado la voz en lo que a mí toca pero yo creo que la labor social que hace la iglesia católica y la atención que da a millones de personas en España la iglesia católica no tiene la culpa de lo que haya hecho la conferencia episcopal y yo soy partidario de diferenciar un mal posicionamiento de la conferencia episcopal eso es una cosa y otra cosa muy distinta es toda la labor que hace Cáritas y la atención que hace a personas que están en situación de necesidad que no tienen la culpa de una mala decisión tomada por la conferencia episcopal en mi opinión dicho eso cada cual evidentemente en su declaración de la renta que haga lo que estimo oportuno pues don Roberto ha dado su opinión don César también yo doy el dinero directamente a Cáritas siempre doy el dinero directamente a Cáritas no va a la conferencia episcopal que lo gastan entre otras cosas en su emisora de televisión hemos escuchado a don Roberto hemos escuchado a don César y doña Budena si quiere poner el colofón al tema que cada uno compre o no compre lo que quiera yo no tengo nada que decir ahí porque creo en la libertad y cada cual se han presentado las dos posiciones que el público decía pues ustedes saben ustedes son soberanos efectivamente y sobradamente cualificados para tomar sus propias decisiones aquí lo que nos gusta es ofrecer diferentes puntos de vista para que ustedes saquen sus propias conclusiones vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato hay que seguir hablando de los indultos porque saben ustedes que un concejal del Ayuntamiento de Valencia ha dicho que gracias a los indultos saldremos de la crisis económica yo todavía estoy tratando de ver de qué manera nos va a beneficiar pero si nos acompañan después de una pequeña pausa se lo contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox chau la mary tomo la mary chau el para la mary chau Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse. La razón es no conformarse. Es no amedrentarse. Y es no discriminar. Es perseguir. Y es denunciar. La razón es también entretener. Y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado. Es contar con una opinión de calidad. Es tener unos principios. Y defenderlos. La razón. Creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el Quino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol. Son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad, con los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los que podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El indulto concedido por Pedro Sánchez a los sediciosos de Cataluña se ha convertido en el tema más destacado de la agenda política, pero no solo a nivel nacional, sino incluso también regional y hasta local. La prueba la encontramos en el Ayuntamiento de Valencia, donde el asunto se ha convertido en objeto de debate en el Pleno Municipal de esta semana. El portavoz socialista y concejal de Hacienda, Borja San Juan, ha asegurado que esta medida de gracia nos ayudará a salir de la crisis económica porque, en su opinión, dará estabilidad a España. San Juan siempre se ha manifestado favorable a la concesión de estos indultos y asegura que quienes se oponen están en contra del diálogo. Siempre apoyaré aquellas decisiones, como creo que es esta de los indultos, que hacen que una gran parte de personas que viven en mi país se reencuentren y que estén dispuestas a bajar la inflamación. Probablemente nunca gustará a las personas que viven políticamente de alentar las tensiones, pero permitirá que entre catalanes, entre España y Cataluña, se establezcan nuevos marcos de convivencia y dentro de unos años nos daremos cuenta de que esto ha sido un acierto, igual que nos dimos cuenta que las firmas contra el estatus fueron un inmenso error. Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, jefe de la redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué te parece que San Juan diga que los indultos nos van a sacar de la crisis económica? Bueno, es llamativo por cuanto… Esta semana se tenía que celebrar el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, pero se adelantó a esta semana pasada. Como el jueves era festivo aquí en la Comunidad Valenciana, automáticamente lo pasaron al miércoles. Y fue llamativo porque no nos esperábamos esta redacción del concejal de Hacienda y, ojo, es el portavoz del Partido Socialista de la Ciudad de Valencia. Al final lo que hizo fue un encaje de bolillos para justificar estos indultos, ya que la oposición llevaba dos mociones, una del Partido Popular y otra de Ciudadanos al respecto. Y en este canutazo que llamamos nosotros la prensa, estas declaraciones anteriores, nos hizo estas declaraciones. Lo estoy leyendo textualmente porque nosotros lo publicamos inmediatamente y decía que los indultos son beneficiosos para salir de la crisis. Van encaminados a la recuperación económica y, por tanto, desde el Partido Socialista de Valencia, los apoyan. Es un extraño encajo de bolillos que, al final, lo que nos deja entrever es que todo el PSOE ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez y este polémico asunto de creo que casi todo el pueblo español estamos en contra, sobre todo aquí en Valencia por las claves que va a conllevar también este independentismo que lo estamos sufriendo también aquí en la Comunidad Valenciana. Y en el Pleno se batió largo y tendido. Llamó la atención esto que dice el PSOE, que gracias a que va a aportar estabilidad política, al final será beneficioso para la economía y será beneficioso a todos los españoles. La cara un poco de sorpresa y de… no sabíamos qué cara poner los periodistas fue tremenda, pero, bueno, nadie se hizo prácticamente eco del asunto. Destacar varias cosas. Primero, Chimo Puig lleva ya, el presidente de la Generalitat, recordemos que lleva ya una o dos semanas justo diciendo prácticamente lo mismo, que van a aportar estabilidad porque va a pacificar la zona. Incluso tanto Chimo Puig como Borja San Juan establecieron paralelismos y hablaban de que había que tender puentes y que eran prácticamente una comunidad al lado de la nuestra y que deberíamos de pacificar el tema. Yo no sé si esto significa volver a regar con millones a las entidades pancatalanistas y las entidades independentistas aquí en Valencia, como hemos visto esta semana. Recordemos también que el alcalde de Valencia, desde Compromís, dijo que daba la bienvenida a estos indultos, que eran beneficiosos también para la sociedad y que era como normalidad democrática. Parece que cuando se cumple la ley esto es una anormalidad democrática y la normalidad para ellos es que se incumpla sistemáticamente la ley. Eso por cuanto a los indultos. La oposición, y os quiero relatar mínimamente, desde el Partido Popular la portavoz María José Catalá dijo directamente que habló de golpistas y que rompía con toda la convivencia. Además, empezó a cargar contra Chimo Puig, recordemos que ella va a ser, si no pasa nada en el próximo congreso de aquí a unos días, la secretaria general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, entonces empezó en clave autonómica a cargar contra Chimo Puig, al cual le llamó directamente, lo estoy viendo aquí textualmente, le llamó que era prácticamente un ninot, que decimos nosotros un pagafantas al presidente de la China. Sí, Vicente, tengo entendido que le llamó pagafantas claramente y por apoyar a los indultos y aseguro que tanto el PSPV como Compromís son los palmeros de sus hermanos catalanes, ¿no? Claro, vamos a ver, aquí lo que hay que ver es todo lo que hay en conjunto y la derivada que tiene en la Comunidad Valenciana este movimiento independentista. Recordemos que aquí una y otra vez no nos cansaremos de decir, desde Valencia News y agradecemos también a vosotros desde el Distrito de Televisión, la cantidad de millones anualmente que van a parar a estas entidades catalanistas que, recordemos, no precisamente hacen cultura, sino en sus sedes, se han hecho conferencias a favor del procés, de los políticos presos, que llaman ellos presos políticos, se han instalado urnas también de una manera como queremos votar también. Se han hecho estas manifestaciones, recordemos las manifestaciones de hace unos meses de apoyo a Pablo Hasel, se vincularon también desde este tipo de asociaciones, las mismas que la Generalitat Valenciana les deja actuar en colegios, escuela valenciana, en institutos o que montan todos los años esta cabalgata de las reinas magas republicanas, que no tiene nada que ver con la cabalgata que se hizo en la República tampoco, no tiene ningún rigor histórico. Al final, lo que se ve es que desde el Consejo, desde el Ayuntamiento de Valencia, desde la Generalitat, se sigue regando. Esta semana hemos sabido que se ha vuelto a regar con muchos millones de euros a estas entidades, que han montado un conglomerado de asociaciones ya bastante difícil de seguir para los que no nos dedicamos a esto, pero al final lo que tiene que ver es la derivada. Ojo, porque una cosa sí que me gustó mucho, Fernando Giner, desde Ciudadanos, habló de esta derivada y dijo que los problemas en la Comunidad Valenciana se verán de aquí 40 años y nombró el tema de los países catalanes, puesto que ellos, ya saliendo de la cárcel y en las últimas manifestaciones aquí en Valencia, ya decían que para ellos su entelequia de los países catalanes no solamente se circunscribía a Cataluña, sino que entrábamos en la Comunidad Valenciana, Baleares, parte de Aragón e incluso parte de Francia en su idea de los países. Y no solo eso, Vicente. Fernando Giner yo creo que fue muy sensato cuando pronunció esa frase diciendo que, cuidado, que las concesiones que se hacen a los separatistas son cosas que después ya nunca se recuperan. Claro, es que estamos viendo una y otra vez que se les da concesiones, se les da concesiones. A mí me gustaría hacer un llamamiento a la gente, sobre todo para que empiece a pensar, que dices, lo de Madrid parece que nos viene muy lejos, esto es un problema que nos afecta a todos los españoles, pero a nosotros esta derivada es especialmente intensa en la Comunidad Valenciana, puesto que estamos viendo como sus marcas, Esquerra Republicana de Cataluña con su marca en Valencia, sus primos hermanos que son Compromís, recordemos esa noche electoral de 2015 donde el conseller de Educación, Vicente Marsa, sacó la estelada directamente en el ayuntamiento por el cual se presentaba Benicarlo, ahí en Castellón, y dijo, Ya en Guañac, ya en Guañac, ya seremos los países catalanes. Y sus reiteradas declaraciones a medios afines, en las cuales decía que él no solamente no era partidario de los países catalanes, sino que además necesitábamos ser parte. Desde la Consejería, desde la Generalitat, no estamos viendo los ciudadanos estas derivadas, pero se está incentivando cada vez más este independentismo, que mucho me temo, como bien decía Fernando Gener, lo vamos a tener aquí, vamos a seguir los pasos de Cataluña prácticamente en pocos años. Pues más vale que se vayan tomando precauciones al respecto, ¿eh, Vicente? Claro. A mí además me gustaría indicaros un poquito cómo está la Comunidad Valenciana, porque estamos en un proceso de desmembración política estas últimas semanas y me gustaría hacer incidencia en eso para que lo supieran nuestros telespectadores cómo está el panorama político de la Comunidad Valenciana estas últimas semanas. Recordemos que hace un par de semanas se coló, extrañamente, en el diario oficial de la Generalitat Valenciana esta cesión de competencias, para que lo entienda la gente, cuando se convocan unas elecciones en la Comunidad Valenciana, se hace una cesión de competencias desde la Consejería de Hacienda a la de Justicia para que empiecen a licitar estas cosas que normalmente llevan las elecciones, pues el imprimir las papeletas, una serie de licitaciones y de contrataciones públicas. Eso salió hace dos semanas en el diario oficial de la Generalitat Valenciana. Encendió todas las alarmas y algunos periodistas le preguntamos directamente al presidente Puig sobre este tema, ironizo, diciendo que no se iban a adelantar las elecciones, sino que los valencianos lo que querían era adelantar las vacaciones. Pero es llamativo porque en estas últimas dos semanas, dentro del Consejo prácticamente no se han puesto de acuerdo en un solo tema. Hemos visto el jarro de agua fría de la financiación autonómica que tanto nos vendió el Partido Socialista y Compromís como un logro y hemos visto cómo nos hemos dado de bruces directamente contra un muro que es Madrid y es la ministra de Hacienda, en la cual ya nos ha dejado caer que no habrá financiación. Recordemos que el balance fiscal nos arroja que cerca de 2.000 millones de euros menos es lo que ingresamos los valencianos de lo que aportamos. Somos una de las comunidades más pobres, pero sin embargo no recibimos más que ingresamos, sino que ingresamos más al Estado que lo que recibimos. Esto es por culpa de esta financiación que está prácticamente quebrada desde el 2010 y nadie, sobre todo Pedro Sánchez, que dijo que nada más viniera a la Moncloa, lo primero que haría sería, sobre todo, compromiso con el propio gobierno valenciano, con Chimo Puig y con su socio de gobierno que le regaló los votos. En este caso Compromís, no solamente no lo ha efectuado, sino que ahora ha pegado carpetazo. Pero además esta semana hemos visto como una de las cuestiones líderes en la política valenciana, que era la sanidad, recordemos que hay una guerra abierta desde la pandemia con todos los sindicatos, incluidos los sindicatos de derechas e izquierdas, todos y con el personal sanitario en su conjunto. Hay un gran problema ahora justo con el departamento de salud de Torrevieja, en el cual, como el modelo Alcira, van a revertir. Uno de los modelos era hacer esta mega empresa sanitaria en la cual iban a meter a los trabajadores del departamento de Torrevieja, a los siguientes que revertieran de gestión privada, esta gestión privada que tantos logros ha dado la Comunidad Valenciana, a una gestión pública, pero no iba a ser una gestión directa. También metían a aquellas personas que estaban en servicios de radiodiagnóstico y todos estaban en contra por cuanto a las derivadas que iba a tener. Pues bien, los socios del Botanic, recordemos que es Compromís, pero también está Unidas Podemos y está el PSOE. Desde Unidas Podemos, además a mí me dijo Pilar Lima, que es su síndica en Cortes Valencianas, y lo sacamos en el diario, unas palabras que por lo menos tenían mucha coherencia, que ya dejaba entrever y se lo dijo a Chimo Puche. ¿Para qué vamos a sustituir una mercantil que puede, a ojos de unos funcionar, a ojos de otros no, por otra? En este caso una mercantil privada, por otra mercantil pública. Y decía, pues mira, para eso dejémoslo como está. Y esta semana hemos visto como al final Compromís también se ha tenido que mojar en el asunto y automáticamente la ha rechazado. Así que esta empresa que se iba a hacer como uno de los grandes logros, esta empresa megaempresa pública, que iba a tener alrededor de unos 10-12.000 empleados, pues parece que ya nace muerta y que los dos de los tres socios del Botanic están en contra. Así, Chimo Puche, esta tiene unas cosas muy, muy complicadas y no descartemos una convocatoria electoral que según parece y según lo que están diciendo en los correos políticos, podría ser incluso este año. Así que ojo a la política valenciana. Pues siempre que hablamos contigo ponemos mucho ojo en la política valenciana y nos centras muy bien en el tiro, con lo cual estaremos perfectamente atentos a lo que pueda ocurrir. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias como siempre por compartir toda esa información con nosotros en Los Intocables. Muy buenas noches y muchas gracias Javier. Muy buenas noches. Almudena. Bueno, yo cuando oía hablar a Borja San Juan, al concejal del Partido Socialista, de la banda de Sánchez, yo supongo que todos hoy hemos tenido helado de fresa de postre en casa. Bueno, pues además de lo pueril, absolutamente pueril del argumento, porque qué tendrá que ver la recuperación económica con el bastardear medidas de gracia como son los indultos, es que de fondo en el argumento que ha dado Borja San Juan y que llevamos oyendo estas semanas, hay algo profundamente preocupante. Si característica de los totalitarios es la colonización de las instituciones, el cargarse la independencia judicial, también es la deslegitimación de la oposición. ¿Y qué es lo que ha venido a decir Borja San Juan? Pues que los que defendemos la Constitución, los que defendemos la igualdad ante la ley y el cumplimiento de la misma, los que defendemos la independencia judicial, la unidad de España y la libertad, somos lo peor. Pero los que defendemos todo eso, querido Borja San Juan, tiene nombre, se llama demócrata. A lo mejor lo que tiene que plantearse la banda de Sánchez es en qué se han convertido ellos. La verdad es que yo reconozco que la izquierda suele ser muy atrevida, hasta innovadora, incluso en encontrar explicaciones imposibles a decisiones que son invendibles. Lo de este concejal de Valencia es una muestra más, coincido contigo, que tendrá que ver perdonar a delincuentes socios de Sánchez para que esos delincuentes socios de Sánchez sigan manteniendo en el gobierno. Eso yo creo, en todo caso, si vamos a ir a lo económico, yo creo que no ayuda. Porque, evidentemente, para la confianza de España como país serio donde invertir, pues no creo yo que una persona que a lo mejor esté pensando en invertir X millones de euros para crear empleo y una actividad económica en nuestro país, le genere mucha confianza ver que el gobierno de ese país tiene socios a delincuentes, por cierto, y además les indulta de sus delitos para seguir en el gobierno. No creo que eso está al nivel de la violación de la chavista y poco más. Pero bueno, yo hace unos días también, ayer creo que fue, ayer creo que fue, o antes de ayer, cuando escuchaba a la ministra Darias decir, dar la buena nueva al mundo de que pasamos de las mascarillas a las sonrisas. Y yo cuando oí semejante frase pueril, infantil, superficial, frívola, banal, cutre, yo, me cuesta mucho no activar modo martes y trece ante estas afirmaciones, porque es que esta ministra súper cuqui que dice que pasamos de las mascarillas a las sonrisas, yo de verdad, en fin, yo es que pienso en toda la, por ejemplo, ahora ya no sé yo. Entonces, ¿tiene usted queja de que el presidente del gobierno nos obsequie con sonrisas a los ciudadanos? Ya. Por lo que no podíamos obsequiar con bajadas de impuestos, hombre. También, o con una buena gestión. Sería un buen regalo. O una buena gestión, o con dejar de perdonar delincuentes. Se va a quitar usted con las sonrisas. Sí, pero es que yo, por ejemplo, me acuerdo, por ejemplo, los familiares de los 140.000 españoles que han muerto por la pandemia no creo que tengan muchos motivos para sonreír con mascarilla o sin ella. O los millones de españoles que están en paro, tampoco creo que tengan muchos motivos para sonreír con mascarilla o sin ella. Así que a la ministra Kuki, yo lo que le diría es que un poquito más de seriedad, de respeto, de rigor y de tomarse las cosas en serio, porque no somos imbéciles, aunque esta señora parece que nos toma portales. No, Roberto. Bueno, vamos a ver. Este fulano que ha salido ahí es un sectario analfabeto y tampoco merece demasiado comentario. Habla de Borja San Juan, ¿no? Sí. Del portavoz de los socialistas del Ayuntamiento de Valencia. Pero, sin embargo, lo que sí es cierto, y esto es mucho más grave, es que esto es el mismo discurso de Sánchez. Porque Sánchez lo que dice es lo mismo que dice este, que los indultos traerán la recuperación económica. La recuperación económica, señoras y señores, se va a producir simplemente porque se van a abrir toda una serie de actividades que estaban cerradas y, por lo tanto, sí o sí. Que seamos los últimos, como dice la OCDE, en recuperarnos del grupo de 44 países que monitoriza la OCDE, eso no tiene ninguna importancia. Lo que él sí va a poder decir es que, en algún momento de este año, serán verdad las cifras de la mentirosa compulsiva, vicepresidenta económica, de que empezaremos a crecer. ¿Y qué va a decir este miserable, este sátrapa? Dice, pues eso es debido a que hemos indultado a los presos. Es decir, que va el discurso a través de sus medios de comunicación, es un discurso que tiene una cierta posibilidad de engañar a muchas personas. Y dirá, es verdad, sí, ahora está creciendo un poco más en España, hay un poco más de empleo, de eso va a haber muy poquito. Pero sí, sí va a producirse, porque en todos los países del mundo se va a producir, y en España en el que menos, cuando digo del mundo me refiero al mundo desarrollado, y esto lo va a utilizar Sánchez, ya lo vemos aquí, lo va a utilizar Sánchez diciendo, ven ustedes, esto es porque yo he indultado a los presos. Entonces, esto sí que me parece grave, y que, bien, tanto el PP como vos, se tienen que poner las pilas y ponerse la venda, no digo antes de la herida, porque la herida va a ir seguro. Luego hay una cosa que ha dicho este periodista, que va a regar de millones a las empresas y las asociaciones pancatalanistas. Bien, esto es lo que estoy diciendo, por arriba y por abajo, y de nuevo Almudena, que lo sepa tu jefa, que esto es lo que van a hacer, y es lo que tienen que hacer. Y, ah, bueno, y luego después hay otro discurso, otro discurso, y con esto ya termino, otro discurso para justificar los indultos, que es que decir, hombre, vamos a ver, no es que Sánchez quiera permanecer en el poder. Lo que quiere Sánchez, lo que quiere Sánchez, señoras y señores, fíjense qué barbaridad, es poder firmar los presupuestos. Porque si no firmamos, si no indultamos a esta banda criminal, si no indultamos a esta banda criminal, no nos van, no podemos hacer los presupuestos. Y qué pasa entonces, que el río de dinero que va a venir de la Unión Europea no va a venir. Entonces, ¿qué prefieren ustedes, señores ciudadanos españoles? ¿El río de dinero de la Unión Europea o que indultemos a esta organización criminal? Y muchos dirán, hombre, pues, hombre, eso tiene sentido. Bueno, señoras y señores, eso es una falsedad como la copa de un pino. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay ningún río de dinero. Vamos a recibir 140.000 millones en seis años, que serían 23.000 millones de euros al año. Pero es que además de esos 140.000 millones, la Unión Europea se tiene que endeudar. Y cada país soporta una parte alícuota de ese endeudamiento. A España le toca cuánto, lo que su PIB representa en el PIB de la Unión Europea, el 8%. ¿Eso qué significa? Que de los 140.000 millones, tienen ustedes que quitar 58.000, que España va a poner o a responder por ellos. Por lo tanto, lo importante no es la cifra bruta, sino la cifra neta que le queda. ¿Y cuál es la cifra neta que le queda? 82.000, 83.000. ¿Cuánto supone eso al año? 13.000 millones. Les he dicho antes, señoras y señores, que el año pasado esta chusma canalla endeudó a España en 157.000 millones con el Banco Central Europeo. Que este año, hasta el mes de mayo, fin de mayo, lo han endeudado en 50.000 millones y a final de año nos habrán endeudado en 120.000 millones. Entonces, ¿qué río de dinero son 13.000 millones en 120.000 millones? Entonces, señores del PP y señores de Vox, pónganse las pilas y cuando oigan este discurso, tírense a de huello, porque este es un discurso que engaña a mucha gente y, sin embargo, es absolutamente falso y es una canallada. No hay ningún río de dinero. El río de dinero es el que esta gente está despilfarrando, endeudándose con el Banco Central Europeo y que va a llevar a la ruina a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años. Y, sobre todo, que además, si ese poco dinero que va a llegar, como ha hecho usted las cuentas, don Roberto, encima lo dedican a subvencionar empresas de amigos cuya incidencia en la productividad y en la economía y en la creación de riqueza en España es nula, como, por ejemplo, para hacerse varios plus ultra, ¿verdad? Pues, encima, la utilidad de este tipo de planes yo creo que va a ser absolutamente ninguna. Esto igual es como una especie de plane de zapatero, pero disfrazado de verde y con mucho buenismo y mucho celofán. Pero una vez que pase las subvenciones y que pase esta inyección momentánea de dinero, esto yo lo que siempre me pregunto es, ¿esto va a suponer que se cree un tejido productivo real en la economía española? ¿O va a ser como echarle alcohol al fuego, que cuando el alcohol se quema, el fuego vuelve al nivel inmediatamente anterior porque la chimenea no tiene madera? Es lo que yo no entiendo es la utilidad de esto. Total, total y absolutamente. Esto no supone nada. Es que, lo estoy comentando, ¿qué suponen 13.000 millones? Que además, insisto, se los van a llevar por este orden. Los empresarios, bueno, el Río Dinero, las asociaciones pancatalanistas y los independentistas catalanes y los traidores del IBEX. Después, los marxistas ecologistas y después las organizaciones feminazis. Y eso no va a suponer absolutamente nada. Pero desde el punto de vista propagandístico... Les está funcionando de maravilla. Les está funcionando muy bien. Igual que nos han anunciado que vamos a poder ir a los partidos de fútbol y de baloncesto, que nos podemos quitar ya mañana la mascarilla y una serie de cosas. Una serie de anuncios buenistas. ¿Para qué? Para que nos olvidemos de los indultos, que es el auténtico elemento de negociación que está utilizando Sánchez para su política. Como bien dice don Roberto, para sacar adelante unos presupuestos, como bien decía César, para mantenerse en el poder. De un modo o de otro, es lo que tiene al alcance. En fin, señores, saquen ustedes sus propias conclusiones. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias al Mudena Negro un día más por estar con nosotros. Muchas gracias don César Sinde por estar con nosotros también. Gracias a usted don Javier, un placer. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, que ahora viene la película esta noche, Atentado, el día que cambió el mundo. Un peliculón protagonizado por Christopher Plummer, que nos traslada a los momentos previos del atentado mortal contra el archiduque Francisco Fernando, único heredero del imperio austrohúngaro y de su esposa Sofía en Sarajevo en 1914 y todos los acontecimientos que ocurrieron a continuación y que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Disfruten ustedes de la película, pasen un buen fin de semana, que saben que nosotros esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. en la ciudad de CC por Antarctica Films Argentina